Ay, qué bien se está en el plató y qué bien estáis vosotros en casa donde nos estéis viendo. Quizás alguno nos esté viendo desde el chiringuito, ¿no? ¿De qué se habla en el chiringuito? Pues de cómo está el agua, ¿no? Alguien está hablando de cómo está el agua. También es posible que estéis hablando de, no sé, del trabajo, de las vacaciones que están por llegar. Alguien estará hablando de fútbol y de ciencia. ¿Cuántos estaréis hablando de ciencia? Posiblemente alguno. Y seguramente alguno tengáis la ciencia entre manos y no lo sepáis. Ahora os cuento por qué. Esta semana se ha presentado una actividad muy interesante. Ciencia en el chiringuito. Es una actividad, una campaña de divulgación y sensibilización amena y divertida, evidentemente, que tiene el chiringuito como escenario. La playa, en fin. Yo creo que es un buen lugar donde hablar de ciencia y donde también aprender. Es un ciclo de tres jornadas de divulgación científica organizado por la plataforma Almería Conciencia. El ayuntamiento también está por medio. Y hoy está conmigo el profesor de la Universidad de Almería, José Antonio Garrido. Muy buenas tardes. Muy buenas, Alfredo. Y bienvenido. Muchas gracias. Miembro también de esta plataforma Almería Conciencia, que en principio convoca esta actividad que tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que dentro de la plataforma de Almería Conciencia, una plataforma colaborativa en la que participan tanto investigador y divulgador a título personal, individual, como instituciones, como digo, dentro de esta plataforma hace tiempo que venimos dándole vuelta a esta idea y por fin este verano la vamos a materializar. Yo creo que es bastante interesante. Vamos a ver la respuesta que tiene. Claro, porque además el chiringuito es un lugar perfecto para hablar de ciencia. Sí. Porque además sin saberlo y sin quererlo estamos inmersos en un laboratorio. Por ejemplo, tenemos el sol encima. Ahí estamos hablando de ciencia. Claro, es verdad que tú has dicho que acertadamente que vamos a hacer tres charlas, pero se han quedado otras muchas en el tintero. Hay muchas temáticas científicas, muchas áreas de interés que podrían centrarse en el chiringuito. Yo estoy, por ejemplo, en el estudio del sol. Bueno, habrá que dejarlo para el año que viene. Esa es la cuestión. Amenazamos con volver y seguro que habrá siguientes ediciones. Claro, pero lo que decía el chiringuito, el chiringuito como aula, como laboratorio, ¿no? Claro, en la primera de las charlas, por ejemplo, se va a hacer una cata científica. Una cata científica de cerveza. ¿Y por qué es una cata científica? Pues porque vamos a explicar, o en realidad Oscar Huertas, que es quien la va a hacer, nos va a explicar los procesos biológicos que hay detrás de la producción de cerveza, por ejemplo. En la segunda de las charlas vamos a hablar de una cuestión muy preocupante actualmente, como es la contaminación del medio marino. Esta tarde, precisamente, se ha anunciado que se ha encontrado en una playa de Vigo un escualo, un tiburón varado y que ha muerto por la ingesta de plástico. Entonces, bueno, vamos a tener una de las investigadoras más importantes, una bióloga marina, hablándonos de la contaminación marina. Y en una tercera vamos a tener a alguien del Calaralto, a David Caladín, uno de los astrofísicos más importantes con los que contamos, hablándonos de la contaminación lumínica. Bueno, son tres temas, yo creo que interesantes y apasionantes, como digo, para poder hablar de ellos en un chiringuito. Tú lo comentabas, uno de ellos, el primero, el de la cerveza. Uno no se puede imaginar que con una cerveza en la mano se puede hablar de ciencia. Pero claro, si piensas, como tú decías, en el proceso de elaboración de la cerveza, allí hay ciencia, y hay química. Sí, además, la cata de cerveza es una experiencia que ya, bueno, es la primera vez que va a llegar a Almería, pero ya se está haciendo, se ha hecho en congresos de la Asociación Española de Comunicación Científica, se ha hecho en diferentes jornadas de divulgación y que está funcionando muy bien. Y es que Óscar Huertas, que, lo mencionaba antes, pero es uno de los dinamizadores de la divulgación científica en Andalucía, conduce muy bien estas charlas, nos lleva por todo el camino de elaboración de la cerveza, y en efecto vamos a descubrir que hay muchas más ciencias de las que creemos. Claro, y además lo hará de forma amena y divertida, ¿no?, como también se supone que van a ser todas estas charlas. Absolutamente, sí, al final estamos hablando de divulgación, ¿no? No hay que perder de vista que la divulgación, uno de los objetivos que tiene es entretener. Entonces, formar, informar y entretener. Y cuando llegáis al chiringuito decís, oye, queremos hacer aquí unas charlas de ciencia y tal, el tío del chiringuito, ¿cómo os mira? No sé, ¿esto qué es, una broma o de qué va? Es verdad, es verdad que en principio podría pensarlo, pero también es cierto que Andrés, que en este caso es la persona que nos ha acogido en el chiringuito Terraza del Mar, desde el primer momento en el que le mostramos la idea, dijo que ningún problema, que él ponía a nuestra disposición el chiringuito, y la verdad es que es magnífico, porque hemos necesitado por un lado su colaboración y por otra la del ayuntamiento, y en ambos casos han recogido el guante que nosotros le ofrecíamos con mucho gusto. Y aquí tenemos el cartel que anuncia precisamente estas sesiones, hemos visto también el del Cosmos, aquí tenemos este genérico, unos carteles que nos tenemos que acostumbrar a ellos, porque lo vamos a ver circular durante este tiempo por redes, será la forma de acercarlo, aquí tenemos el de la carta científica de cerveza, el próximo 9 de julio a las 9 de la noche, en el chiringuito Terraza del Mar, para asistir a estas sesiones, ¿qué hay que hacer? Sí, en realidad las charlas van a ser abiertas, o sea que cualquiera que vaya paseando por el paseo marítimo podrá acercarse, pero, por ejemplo, para participar en la cata tenemos que limitar el número de asistentes, así que hay un código QR al que se puede acceder a través de estos carteles, o a través de diferentes webs, en Twitter, en Facebook, en la página de Almería Conciencia, por ejemplo, se puede acceder al formulario, y esto nos va a permitir controlar la asistencia a las charlas. Y es importante porque, además de la cata, por ejemplo, en la primera de las charlas, se hace un pequeño regalo recordatorio de la actividad, y bueno, queremos tener un poco controlado el número de asistentes. Claro, es lógico, por otra parte, ¿no? Temas interesantes, decías que se han quedado otros en el cajón para próximas ediciones, ¿no? Cuando os reunís para darle forma a esto, ¿cuál es el criterio que seguís para ver los temas? No es fácil, ¿no? Tenemos ahí un pequeño duelo de sable. Seguramente esto fue a mediodía, se reunió en un chiringuito con los gales de la cerveza, ahí no hubo duda, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Como decía antes Óscar Huertas, que es uno de los dinamizadores de la divulgación, nosotros hemos llevado a cabo con él diferentes actividades de divulgación, entonces esta es verdad que la teníamos clara desde el principio, que queríamos traerla, porque además, ¿qué mejor forma de quitarle el papel de regalo a esta actividad que tomando una cerveza? Entonces, esta la teníamos clara desde el principio. Esta estaba clara. Luego, es verdad que había otras, como en torno a la microbiología, en torno a los parásitos que puede haber en el agua, pero también es cierto que los dos temas que al final han quedado, que es la contaminación del mar y la contaminación lumínica del cielo, tienen una importancia notable y absolutamente vigente en nuestros días, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ello. Importantes también para nuestra provincia, para esta Almería nuestra, hablar de contaminación del mar, justo a la orilla del Mediterráneo, o de esa contaminación lumínica, que vemos y nos quejamos siempre cuando los expertos y los científicos de Calar Alto se quejan de esas excursiones que hacemos en busca de la lluvia de estrellas que nos dejamos trabajar. Es interesante que se toquen esos temas. Sí, además tenemos la suerte de contar con referentes muy notables en estas temáticas en nuestra provincia, así que hemos tirado de ellos. Claro que sí. Hablar de ciencia en Almería, con el grupo que tenéis, con Almería con Ciencia, es fácil, porque además no paráis en todo el año de hacer actividades. Esta es una campaña, es un proyecto concreto, pero no paráis de trabajar todo el año. Sí, en realidad, como digo, en Almería con Ciencia lo conforman muchas unidades y cada una de ellas no para de hacer actividades. Bien sea Amigos de Calar Alto, por un lado, como puede ser la universidad y dentro de esta, CECOAL, el Secretariado de Igualación Científica, la OTRI, bueno, por ejemplo, actividades como la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, saca cada último viernes de mes más de 10.000 personas a la calle. Pero es que hace dos, tres semanas, tuvimos cuatro o cinco días el Teatro Apolo lleno en la jornada astronómica. Y en febrero tuvimos más de 400 personas en el Maestro Padilla llenando el patio de butacas para escuchar una charla sobre matemáticas. Hace unos años, yo creo que pensar en esto era algo... Impensable. Eso, impensable. ¿Dónde vas? Al Maestro Padilla. ¿Qué vas a ver? ¿Qué obra de teatro? No, voy a que me hablen de matemáticas. Exacto, exacto. Ya sonaba incluso, claro, ¿no? Sí, sí. Y ahora, bueno, pues tuvimos aquí a Clara Grima, que es una científica importantísima y una enorme divulgadora de la Universidad de Sevilla y, bueno, ya digo, llenamos el patio de butacas. Pero bueno, eso dice mucho de vuestro trabajo y de que lo que estáis haciendo desde hace mucho tiempo, pues al final se obtienen los frutos, ¿no? Sí, bueno, de nuestro trabajo y de la ciencia en general que se hace en Almería, que yo creo que cada vez es de más calidad y cada vez existe una mayor conciencia de que hay que llevarlas fuera del campo. Porque es verdad que he hablado de estos escenarios, pero, por ejemplo, hemos llevado charlas de divulgación a la plaza Pablo Cazar en el centro de la ciudad, a la casa del cine, por ejemplo, estamos intentando sacar la ciencia del campus. Pero bueno, por ejemplo, el ciclo de ciencia jazz lleva ya siete años llevando esta charla de divulgación a un entorno maravilloso como es Clasillaz. La verdad es que os mováis muy bien y lo que le falta es que también nosotros respondamos. La ciudadanía responde a estos proyectos que tú nos hablas y ahora a este nuevo que tenemos en el chiringuito, que, bueno, habrá que pensar cómo funciona. Va a funcionar muy bien porque vamos a ir todos y vamos a disfrutar. Imaginaros, ¿no? Hablar de nuestro cielo en el chiringuito con el cielo tan cerca y con el mar sonando en la orellica. O sea, eso es impagable. José Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y que se haga todo bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Que sea todo un éxito. Gracias. Y vosotros ya sabéis, apuntaros al chiringuito. Al chiringuito y a la ciencia, por supuesto.